¿Qué tal amigos? Daniel Sancho en shock por enterarse de cómo ha fallecido Edwin Arrieta. La verdad que esto es digno de estudiar, ¿no? El hecho de que se haya quedado en shock por saber cómo ha fallecido, cuando él ha sido presuntamente el que lo habría matado y descuartizado, según confesó a la policieta irlandesa, con lo cual me llama poderosamente la atención que se haya quedado en shock cuando se ha enterado que ha fallecido por haberlo, digamos, estrangulado por el cuello o degollado por el cuello, como había reflejado la autopsia y no sé si se esperaba que hubiera muerto de otra manera, pero al final en teoría era él el que lo habría materializado, con lo cual no entiendo cómo se ha quedado en shock. Al final pues esto tendríamos que tratarlo seguramente mejor con un psicólogo, un psicoforense, para seguramente que nos vislumbrara un poquito más hasta qué punto puede una persona haber cometido un acto y después quedarse en shock cuando te lo cuenta, ¿no? Es como si no lo hubiera vivido o como si hubiera sido otra persona a la que lo ha hecho y luego no te acuerdes o cuál es la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué dice el medio digital porque la verdad que de ABC me fío bastante en este tipo de casos, ¿no? Daniel Sancho en shock tras descubrir el verdadero motivo de la muerte de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho, a punto de cumplir un mes en la cárcel tailandesa, acusado de asesinato. Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas de él en el lugar. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello, según los forenses. Aseguró este lunes pasado, el lunes 21 de agosto, Surashate Hakparn, el número 2 de la policía tailandesa y jefe a cargo de la investigación. Yo creo que ya lo conocéis todos, ¿no? Bueno, se aclaraba así una de las principales incógnitas del caso, la causa de la muerte, cómo había muerto, que también es importante para la investigación, ¿no? Y es que tal y como desveló la autopsia, Edwin Arrieta murió degollado a manos del chef, pocos días más tarde, Fuentes de la cárcel de Cosa Moy, en la que se encontraba Daniel Sancho, han revelado que el hijo del actor se quedó completamente en shock cuando le informaron del motivo de la muerte del cirujano. Al parecer, el joven pensó que el golpe en la cabeza acabó con su vida y desconocía que cuando comenzó a desmembrarlo todavía seguía vivo. ¡Guau! Al parecer, el joven pensó que el golpe en la cabeza acabó con su vida y desconocía que cuando comenzó a desmembrarlo todavía seguía vivo. ¡Flipante, ¿eh? ¡Flipante! Ante tal giro de los acontecimientos, Rodolfo Sancho, padre del presunto asesino, se ha puesto en manos del abogado madrileño Marco García Montés para que le asesore durante los próximos movimientos judiciales. Después de múltiples contactos en las últimas semanas y asesoramiento por parte de Rodolfo Sancho en nombre de su hijo Daniel Sancho Bronchalo con el abogado Marco García Montés, han decidido de mutuo acuerdo la creación de un equipo jurídico nacional en los reinos de Tailandia y España e internacional para la defensa de los intereses del ciudadano español. Se puede leer en el comunicado oficial enviado por el gabinete jurídico del letrado. Hace no mucho, el propio abogado opinó durante una entrevista concedida a estado de alarma TV que Rodolfo Sancho estaba viviendo un auténtico calvario personal y mediático, pero no por su culpa. Un abogado estrella Made in Spain, conocido popularmente como el abogado de los famosos, que se mueve como pez en el agua frente a las cámaras de televisión y no se acongoja ante la presión mediática de sus representados. Ahora se pondrá al frente de la defensa en el polémico caso del asesinato y descuartizamiento el pasado 2 de agosto del médico colombiano a manos presuntamente de Daniel Sancho, hijo del actor español. Un escándalo que ha copado todos los titulares de la prensa durante el verano y que aún siguen el punto de mira, pues no dejan de salir a la luz nuevos datos sobre esta historia que no termina de aclararse. Y al final seguramente no termina de aclararse porque son muchas las incógnitas que están apareciendo, ¿no? Pero lo más curioso de todo este caso es lo que os digo, ¿no? Que él ahora al parecer esté en shock por culpa de todo lo sucedido, ¿no? Es decir que él se creía que ya había fallecido cuando lo estaba desmembrando. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad, que él esté en shock al enterarse de esto. No por nada, sino porque cuando a una persona todavía está con vida y tú la estás, me imagino, ¿eh? No entiendo de esto, pero me imagino, le estás quitando su último aire, su último respirar. Me imagino que algún tipo de movimiento, algún tipo de movimiento haría. E incluso, e incluso, que de esto también sí que estoy informado, el cuerpo incluso, estando ya fallecido, el cuerpo suele hacer algunos extraños si tú lo estás manipulando, ¿no? Si tú lo estás tocando, los músculos hacen algunos extraños si lo estás tocando y tal, ¿no? Que incluso te puede dar la sensación de que esté vivo. Entonces, no me llego a creer del todo que Daniel Sancho, cuando lo estuviera degollando, no viera algún tipo de atisbo, algún tipo de movimiento en el cuerpo de Edwin Arrieta, ¿no? Me cuesta creerlo, no sé vosotros qué pensáis. Y la verdad que, bueno, no me termino de creer que esté en shock porque se haya enterado de esa noticia y tampoco sé exactamente cómo saben este tipo de noticias. Cómo se ha enterado la ABC que esté en shock, que yo me fío de su información, por supuesto, pero a lo que me refiero, que cómo se ha enterado que está en shock cuando se ha enterado de eso, ¿no? Le ha faltado por comunicar o por informar. ¿Cómo saben eso, no? ¿Cómo saben que se ha quedado en shock? ¿Quién lo ha dicho, no? Porque en este caso, normalmente, pues bueno, le ha dicho Carmen Balfagón, le ha dicho el de la embajada, pero al final, realmente, no ha dicho cómo se han enterado de eso. Dudo mucho que esté en shock porque, por lo que ha hecho, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y la causa de la muerte no creo que le haya supuesto, después de un mes estando allí, que ya, por lo visto, lleva su rutina, que está haciendo una vida un poquito más normal de la que lo hizo en los primeros días, que pronto ya empezó a tener una rutina de deporte, de nutrición, como a él le gusta, todas las cositas que a él le gustan y dudo mucho que se vaya a sorprender ahora después de lo que hizo. De hecho, la sangre fría que tuvo de un día para otro, ¿no? De estar haciendo lo que hizo, presuntamente, al día siguiente irse de fiesta, ¿no? Entonces, es lo que os digo, siguen sin cuadrarme cosas. Parece ser que es una persona fría, calculadora, poco empática, según dicen los forenses que han analizado el caso y que, al tener poca empatía, dudo mucho que esté en shock. No me cuadraría, ¿no? De hecho, esto lo dijo un forense muy famoso, que no recuerdo su nombre, en el cual hice un vídeo ahora un par de semanas, que, bueno, solamente este tipo de desmembramiento y de asesinato solo lo pueden hacer personas que sean muy frías y que tengan poca empatía y que tengan un alto nivel de autoestima, ¿no? En este caso, dudo mucho que, por esa poca empatía que tuvo con Edwin Arrieta, me extrañaría a mí mucho que, de repente, ahora, él esté en shock porque se haya enterado que seguía vivo mientras que lo estaba matando. Sinceramente, no termino de creérmelo. No sé de dónde ha salido esta información que recoge el ABC, pero, bueno, ya sabéis que las informaciones son así en ocasiones y hay que cogerla con pinza, pero, bueno, sí que es cierto que, bueno, me gusta coger las noticias de noticieros que sean lo más verazes posible del ABC y seguramente nos acabaremos enterando si al final es verdad que piensa esto Daniel Sancho o no. Y nada, mi gente, recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que no os perdáis ningún aviso, tanto ni de vídeo ni de directo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!